...pues atención que sobre el escenario tenemos el 3x4... ...bueno viñero, cuatro autores que se vuelven a unir... ...desde que en 2002 sacaron, los inventores... ...ahí están esas viudas, los abuelos, los enterradores... ...que decían algo así de quién sería el que inventó levantarse a las 7 de la mañana... ...tangariti tiquitón, kiriquitiquitón, dolocundu kudum... ...rasca, nasca, tacatim, garicata, tumbo tumbo tumbo... ...rasca, nasca, tacatim, kiriquitiquitón, kiriquitiquitón... ...rasca, nasca, tacatam, tarasca, tacatam, kiriquitiquitón... ¡Ya se ha creado un vomito! Todas vienen a mi altar, verán. ¿Qué era yo? Y hacen un rito. Va y me enseñan del sostén, verán. ¿Qué pasa, güey? El tirantito. Se ponen a bailar unos pasitos. ¡Qué plan, qué plan! ¡Qué plan! Es para llorar. Dí que sí, dí que sí, dí que sí. San Antonio damos un novio muy bonito para mí. Dí que sí, dí que sí, dí que sí. San Antonio damos un novio muy bonito para mí. Dí que sí, dí que sí. Anda, socios, hasta el niño se ha puesto la mano ahí. Dí que sí, dí que sí. Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Yo no soy de crítica. Yo no soy de crítica. Y por eso no vengo a decirte que Antonio Manuel, la Carmela, la Cuchila, la Quina, la Juana, la Paca y la Curri tienen la cara de jorga. Porque no soy de crítica. Porque no soy de crítica. Pero es que tengo que decirte que Antonio Manuel, la Carmela, la Cuchila, la Dina, la Juana, la Paca y la Curri tienen la cara de jorga. Y no por crítica. Y no por crítica. Ea, 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 Ea. Ea, 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 Ea. Para que siempre me toques él. Baila con la mafia Ea, 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 ay Dios mío cabello para que siempre me toque Baila con la mafia, hay con la mafia, hay con la... ¡Ting-Tong! Pues para quien no frecuente mucho la iglesia, tenemos que decir que tienen ahí a una pandilla de San Antonio que acaban de bajar de Ana para hacernos pasar un rato muy, muy, muy divertido. El director de la agrupación, Manolín Gálvez, en ese plano, un detallito de la cacerola, ¿eh? La verdad es que el tipo está muy conseguido y es auténticamente de Cádiz, ¿eh? Con cosas de lo que tiene uno en su casa, ¿eh? Unas cortinas, unos mantelillos, un... ¿ves? Ahí tenemos el flequillo también, unos flecos. Pues un tipo que se le ocurrió a uno de los autores, a Paco Cardenas, nos decía que no se habían gastado más de 10 euros. Pero más caro... Con el fallo abarrotado, tan solamente de aficionado, de aficionado, todo el mundo sacando el plumero, aunque allí cantara Peña, Martín, Fletilla o Pedro Romero. Pedro Romero, cuando todo el escenario se llenaba de claveles, al sonar esas copilas que llenaban de emoción y que hacían la afición, y que hacían la afición. ¡Ay, dime tú dónde está Rosita, qué más hermosa no puede ser! ¡Qué bella eres, guitarra mía, a semejanza de una mujer! ¡Solo las coplas, las bellas coplas, son las que aquí tienen que vencer! Pero ya solo hay forofos de este o de aquel, que defienden a fulano, tan solo a él, y las coplas ya no son protagonistas. La viñito colorado, ¿qué puedo hacer? Y escenario de claveles, ¿dónde se fue? Solo hay bronca y batalla, donde el teatro falla, hay falla, hay falla, hay falla, los claveles de ayer. La nostalgia, Soco, la nostalgia de estos chirigoteros por el concurso de ayer, por el teatro de ayer, por ese ramo de claveles que antes siempre podíamos ver sobre el escenario de la casa de los ladrillos colorados. Lo que le vi a cantar es muy sencillo, ¡Sepo que, señora mía, son indocables mis dos castillos! ¡Mis dos castillos! Y le sigo cantando sencillo ¡Al castigo de llano nadie le toca ni un socalillo! Ni un socalillo Ni un socalillo Si usted quiere un auditorio Para la gente de afuera Póngalo Póngalo donde usted quiera Pero no en San Sebastián 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 También dio caña También dio caña a los holandés No nos obligue Pues si es preciso ¡Póngalo! ¡Póngalo! A un traidor Una buena sanguña Han dictado sentencia, ¿eh? La caleta es intocable Según Carmele El marxante Que es toda una experta Con las femeninas Hay mujeres con problemas De ventosidades Hay por la vaina Carmele El show show Explícame Porque eso No lo puedo entender No quiero pensar De cómo se toma en el aeroré Menos mal Fíjate Que ese problema No lo tiene mi maripiri Porque si encima Tuviera ese Yo me hago la araquiri Que ya no se los tira Por la vaina Ya se los tira Por los marini Más de mil años En el pedestal A toda la fea Tengo calar No te hagas la tonta No mire pa' atrás Ya, ya, la de la fila 12 Mírala Que yo te he visto Frente a la alza ¡Bravo! ¡Y! 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 Me encanta la cofradía Yo miro al jugado Y en la santa cena Paco Rosado El greñúo Y el barco Antifase El grito la pena La ninfa, su alzón, la inspiración Y a ti, María, te pongo yo ¡Ole! ¡Que se le seque la yerba buena! ¡Ya está! Las siete palabras y las repite sin tornizón La Cardeza, la borriguita Es el paso más conseguido Y si miro a Vicente Sánchez ¡Veo a los afligidos! Dejo terminar, cumple y ningún otro paso se me ha ocurrido ¡Eres un caído! Más de mil años en el pedestal A toda la fea tengo calar No te hagas la tonta No mire para atrás Te toco lo de las pilas dos ¡Que yo te he visto frente a la alma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Las enterradores del siglo XX del año 2000 Nada más que se abre la iglesia La hija puta ya se asombra Y se acerca con capucha lo mismo que un ninja haciendo cabriola Ella mira si alguien viene Camuflada a San Macario Usa el cable del incienso y da un triple salto hasta el confesional Se desliza por un sitio Se desliza por un sitio Pa' llegar hasta San Damián No veas tú que desespero Todos los días en el mismo plan Cuando menos me lo espero me encuentro la fea delante de la tarde ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea! Ya no viene más, hijo Ya no viene más A quien me encomiendo yo Me dijo ya su pregaria San Antonio dígame Le rezo a la en la guarda O le rezo a San José O a la bien de la palma A quien quiera rezale Pero rezale de parda ¡Ay! Y ahora mi ruito Te voy a decir Todos los nombres de la piba Que vienen aquí Pa' pedirme novia a mí Pa' pedirme novia a mí Eva María se fue Buscando el sol en la playa Pero a tan solo se escondió Para no verle la cara La playa estaba desierta ¡Chuchuga! Ya venga María Isabel ¡Chuchuga! Se quedan de los cupones Porque el pobre no rabe Ven, en los ven Vete, chocho y adelante Como quieren que venga él Si tú asustas tal guardaguja Un día vino a verme Noelia Y no veas si es gorda Noelia Fíjate si está gorda Noelia Que yo veo a... Noelia, 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 Noelia Yolanda, Yolanda, Yolanda ¡Qué caniazo! Yolanda, Yolanda Yolanda es, Yolanda es Yolanda que ni se ve, que ni se ve, que ni se ve Y hartito de tanta plegaria, cogí al niño chico y le puso un plumero Y me fui corriendo pa' la calle y le dije de pronto ¡Qué frío está el suelo! ¡Ay, qué frío, qué frío está el suelo! Y me dice el niño con mucho salero ¡Altoñito no va a tener frío si está metioprisa en la brisa de hielo! Me llaman el santo en toda la ciudad Porque para la fea yo soy el amor Me toman por santo en toda la ciudad Porque para la fea yo soy el amor Me toman por santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tengo nada, nada, nada Y ahora vamos a cantar el esplendor de cantar Ha dedicado a una persona que es guapa de por sí, sola Y dice así San Antonio Garajín, profeta Creo teófilamente que de tu pródiga mente todo cabe y floreció Que hoy lo digo sin guasa, de que tú has hecho la plaza Ha hecho el puente Carranza y el de la Constitución Creo que existe el Loreto, la barriada del mentidero Y hasta sé que tú solita, linda, te dictanó Creo en vos, alcaldesa e ingeniera Andesana, carpintera, arbañil y enfocador Creo en vos, eres algo sobrehumano Ya con diablo y di el butano Y la arca reza lo subió Corrió Me fui corriendo a la guía Porque me estaba meando El niño me mira, mira El niño me mira, mira Y la mea me está colpando Se encontraron un cierto día La cabeza y un parado Y el parado le decía Tú fuiste la que me subiste ayer el butano, ¿no? Otro cumple carnaval Y aquí no tienes dispuesto A ofrecerte otro final Y volvernos a marciar A ese rinconcito nuestro Que por volver a volver Donde tengo que volver Es por lo que aquí hemos vuelto Solo tengo allí en mi barrio Por zonas verdes Macetas Y los columpios se quedan En una resbaladera Para los niños en la cabeza Tengo un montón de vecinas Y un San Félix que termina Toreando en el manteca Tengo caldo de pusieros Tengo risos por febrero Y se ha hecho Y se ha hecho por abrir Tengo tan poquitas cosas Pero la poca que tengo Contigo, 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 contigo La quiero compartir Tengo un gran 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 Obación para la Chirigota Viñera, los que siempre les toca bailar con la más fea, los San Antonio, está cayendo el telón. Se nos van, se nos van para la viña, ya me voy para la viña, ya te digo hasta luego, ya se van las viudas de aquellos bisabuelos.